Vamos cerrando esta primera unidad del módulo 2, gestión de la frustración y del estrés, en la que hemos venido comprendiendo estos dos estados emocionales. Sabes que esto hace parte de tu resultado de aprendizaje y hoy lo vamos a cerrar en esta lección justamente conociendo el impacto que tienen en tu bienestar personal y en tu desempeño profesional. Cuando estamos hablando del impacto que tienen, vamos a recordar que estos dos estados emocionales están presentes casi que en cualquier persona. Todos podemos decir que hemos tenido un momento de estrés y un momento de frustración. Son muy inherentes al ser humano. También hay que recordar que existe un estilo de estrés que puede ser hasta benéfico, el eustrés, que es el que nos motiva y nos mueve a hacer muy bien las cosas. Y la frustración tampoco está mal porque está normal sentirnos así cuando tal vez no hemos logrado un propósito, pero lo importante es tener la resiliencia suficiente para seguir adelante. No llegar a lo que la psiquiatra Marían Rojas Estapé nos presenta como una intoxicación de cortisol. Recuerda que hemos hablado de esta hormona, es conocida como la hormona del estrés, que cuando empieza a llegar a niveles desmedidos, también termina siendo amenazante. Porque ¿qué hace el cortisol? El cortisol activa todos nuestros mecanismos de alerta, de defensa. Aparece la taquicardia, la sudoración, la respiración agitada. Y lo más importante, cuando estamos frente a una situación que es percibida como amenazante, se bloquea nuestra corteza prefrontal. ¿Y qué hace nuestra corteza prefrontal? Es la que nos permite pensar con claridad y tomar decisiones acertadas. Entonces imagínate, si tenemos esa intoxicación de cortisol, pues básicamente va a ser muy difícil que podamos pensar y tomar una decisión que nos puede llevar a un al buen término de lo que estamos viviendo. ¿Cuáles son los dos sistemas que Marían Rojas Estapé nos informa que se ven afectados en una persona estresada? En primer lugar, el estrés o el cortisol, el exceso de cortisol detiene la regeneración sana del cuerpo. ¿Cuándo se regenera el cuerpo sanamente? Cuando duerme y con la alimentación. Si no tenemos un hábito de sueño adecuado, pues nuestro cuerpo no se va a regenerar. Si no logramos ese sueño profundo, ese sueño reparador, es muy difícil que la persona logre la regeneración necesaria para tener la energía suficiente para el día siguiente. Y también, como el estrés hace que descuidemos nuestra alimentación, pues el metabolismo no sigue siendo el mismo y también se ve afectada esta regeneración. El segundo sistema que se altera es el sistema inmunológico. El cortisol inhibe este sistema, que es el sistema de defensa a las enfermedades. Por eso es frecuente que las personas que están estresadas, cuando baja ese pico de estrés, inmediatamente se enferman. Porque si llega cualquier amenaza, pues el sistema inmunológico no está preparado para defenderse. Entonces, fácilmente contagian un resfriado, contagian una gripe o empiezan a tener cualquier otro tipo de alteración. Empieza a revisar si esto te pasa a ti, porque estos son los principales impactos en tu vida personal. Date cuenta que entonces gestionar los factores estresores tiene que ver con tu sensación de felicidad. Es muy difícil, muy extraño que una persona que esté viviendo altos niveles de estrés o que con frecuencia se sienta frustrada, diga que es una persona feliz. Y si estamos hablando de bienestar personal, pues la felicidad está directamente relacionada con esa sensación de bienestar. Por eso vamos a empezar a identificar en tu caso particular cómo se puede estar afectando ese bienestar personal. Empecemos por tu salud. Tal vez te estás empezando a dar cuenta que tu cabello se está cayendo en mayor cantidad o con mayor frecuencia. O estás empezando a bruxar. El bruxismo es el rechinar de los dientes. Eso que aparece cuando estamos dormidos y rechinamos los dientes y los vamos desgastando. Revisa con tu odontólogo si tal vez esto te está pasando. En las mujeres pueden generar alteraciones menstruales, en los hombres y en las mujeres dolores musculares no asociados al ejercicio y en cualquier caso podemos llegar a enfermedades crónicas. Desde luego cualquier afectación en la salud está afectando nuestro bienestar. No solo en la salud física sino en la salud mental. Empezamos a tener alteraciones de memoria, olvidos frecuentes y esto no nos hace sentir bien. Nos genera esa incomodidad de no sé dónde deje mis lentes, no sé dónde deje las llaves, deje mi celular, etcétera, etcétera. Y esto nos empieza a generar como esa culpa y también como esa queja permanente. Empezamos entonces a tener una incapacidad para disfrutar. Los momentos, los espacios que antes disfrutábamos en familia en este momento ya no es lo mismo porque aún estando ahí físicamente nuestra mente está en otro lugar en la preocupación. Lo que hablábamos antes de las alteraciones del sueño y se puede presentar algo que se conoce como la agonía emocional. Ojo con llegar a la agonía emocional. La agonía emocional es la combinación de tres estados emocionales. La irritabilidad, la depresión y la ansiedad. Si tú tienes esa combinación estás en agonía emocional y tu bienestar personal está altamente afectado. Y te puedes dar cuenta también si estás llegando a la apatía y la abulia. Aunque son muy cercanas y muy parecidas tienen una diferencia. La apatía es esa falta de energía para hacer las cosas. Hay tanta sensación de agotamiento y de cansancio que físicamente sientes que no eres capaz de hacer las cosas. Y la abulia tiene que ver con tu falta de voluntad o de interés. Aunque tengas la energía no te dan ganas de hacerlo. Todo esto termina afectando tu bienestar personal. Empiezas a tener cambios en el comportamiento. Te aíslas de las personas. Empiezas a estar más contigo mismo pero no a gusto en esa soledad sino también quejándote con esos pensamientos en bucle. Empiezas a cambiar tus hábitos. Tal vez hasta descuidas tu cuidado personal, tu presentación. Dejas de hacer ejercicio. Algunas personas llegan a incrementar el uso del alcohol o empiezan a consumir sustancias psicoactivas para olvidarse de la realidad. Empiezan a tener cambios en la alimentación o empiezan a tener reacciones explosivas que terminan generando conflicto con las personas cercanas. Date cuenta como todo esto combinado pues está afectando tu bienestar personal. Y también pasa en el bienestar profesional. Es decir, no es solamente en ti como persona sino en ti como profesional. En tu contexto laboral empiezan a haber afectaciones. También de salud. Hay un síndrome que se ha identificado desde las últimas décadas que se conoce como el síndrome del burnout. El burnout quiere decir el agotamiento total. Se conoce también como el síndrome del quemado. Es aquella persona que dice no puedo más. Esto me sobrepasa. Ya definitivamente la carga es tanta que no soy capaz de soportarla. Y está diagnosticado como una alteración de salud mental que requiere incapacidad. Entonces, ojo, no vayas a llegar a este síndrome porque además empiezas a tener mayores riesgos de accidentes laborales. Principalmente personas que trabajan con máquinas y herramientas, pero aunque no sea tu caso, también aparece que vas caminando y te tropiezas, estás bajando las escaleras y te caes, estás manipulando la impresora o tu computadora y tienes algún tipo de accidente. Y por ende empieza a incrementarse el nivel de ausentismo en las empresas por enfermedad física o por enfermedad mental. Tu productividad empieza a bajar necesariamente. Disminuye tu capacidad para realizar las tareas. Disminuye la calidad con la que haces el trabajo. Todos los olvidos de los que hablábamos en el bienestar personal empiezan a generar reprocesos. Porque escribes el documento, lo dejas listo para enviar, pero nunca le das enter en el botón de enviar. Entonces después dices, ay, no envíe el documento, lo deje aquí. Tienes una reunión, pero no llevas el informe. Todos esos olvidos empiezan a generar reprocesos. ¿Y por qué genera un malestar? Porque la sensación es de queja permanente, de incomodidad y de inconformidad. También pasa en el relacionamiento, en el ambiente laboral. Aparecen más conflictos interpersonales. Cuando las personas están estresadas, como reaccionan de manera impulsiva o explosiva, los conflictos son más frecuentes. Hay personas que entonces tienden al aislamiento y al distanciamiento social, que tampoco es que mejore las relaciones. Y esto hace que se vea afectado el estado de ánimo colectivo. Porque los equipos y las organizaciones también tienen un estado de ánimo. Entonces son equipos donde lo que fluye es la frustración, lo que fluye es el resentimiento, el pesimismo, la desconfianza. Y esto está generando y está generando gran impacto en el bienestar profesional. Entonces, ¿cuál es la solución o qué debemos hacer? Con esta revisión que has hecho, con la revisión de los desencadenantes que hiciste en la lección pasada, identifica en tu caso particular cuáles son los principales impactos que está teniendo el estrés y la frustración en tu vida. ¿Por qué? Porque es muy importante identificar y trabajar en esos factores personales de estrés. Realiza de manera continua ejercicios de autoobservación, de autoconocimiento, para que seas capaz de frenar, de aislarte del entorno y de descubrir cuál es tu mejor versión. Esta capacidad de frenar es súper importante y te la voy a compartir en una lectura que está como recurso de aprendizaje. La lectura se llama Afilar el hacha y es uno de los siete hábitos de la gente altamente efectiva que lo puedes encontrar en el libro que lleva este nombre de Stephen Covey. Y ya te vas a dar cuenta de qué se trata afilar el hacha y con eso vas a poder desarrollar también la actividad complementaria. La actividad práctica tiene que ver con, primero, escribe desde el comienzo, escribe. ¿Y por qué te he insistido tanto en que escribas? Porque cuando nosotros escribimos con nuestro puño y letra estamos haciendo unas conexiones muy importantes que nos llevan a un mayor estado de conciencia. Escribe qué descubriste con esta lección acerca del impacto que está teniendo el estrés y la frustración, tanto en tu bienestar personal como en tu desempeño profesional. Pero no te quedes solamente con eso, empieza a accionar, qué puedes hacer diferente. Para ello te voy a compartir esa historia de la que te hablé en el recurso complementario. Lee esta historia, léela con mucha atención y date cuenta qué tiene que ver contigo, qué tanto tiempo te permites tú para afilar el hacha. Si es que responde en tercer lugar, también en tu libreta de notas, de qué te diste cuenta con lo que viste en esta lección, de qué te diste cuenta con esta lectura. Y lo más importante, escribe por lo menos cinco acciones, cómo puedes afilar tu hacha de ahora en adelante. Esto era lo que quería compartir, con esto cerramos esta primera unidad y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.